se vuelve a descuadrar que te toquen a chugas porque no es la foto de él porque no fuera negrito la americana si parece la verdad vaya gladi te hemos llamado a vos como nuestra salvadora quiere que sean dos y la que ya estaba llamada a probar eres tú este inútiles antes permiso por favor reúnanse por favor inútiles aunque sea aquí es de tiempo y tapado por la mosca ellos así no hay que a la costumbre borracho ahí va vaya inútiles si todavía estamos calificando y todo después ya todavía puede vaya inútiles inútiles la cosa está así vaya la verdad que yo siento que esta vez no le pusieron seriedad me refiero a cocinar porque la presentación la verdad que si lo veo mejor que las mujeres si han tenido mejor creatividad varios veo que están reguliche reguliche entonces en eso creo yo que sí pero aquí la importancia de todo es el sabor el procedimiento y saber lo que estaban haciendo pero ahí siento que muchos la regaron y me refiero a mucho por no decir todo porque he escuchado comentarios como que no no entonces tal vez lo hacían por jugar por provocar por lo que sea pero pero no se escucha como que no lo agarraron en seriedad o no agarran no le dieron la formalidad necesaria porque porque no había un dinero por medio y como que dice bueno y esa la mujer le patrocinaron ahí premio porque a los hombres no si es lo mismo entonces pues no va porque pues esto lo inútiles más para probarte a vos mismo de que de que puedes hacer las cosas y como dijo el diablo si él antes no podía y a través de los inútiles ya se defiende pues aprende por ejemplo a nadie a través de los inútiles creo que se ha esmerado por aprender porque ahora ahora dice yo cocino rico yo también vos también ajá la la wendy le ha servido entonces no hemos hecho muchos inútiles pero de hemos aprendido de una a la siguiente versión ya van aprendiendo y las cosas mejorando ya van quedando mejor ajá entonces ese ha sido como que como que un siento yo el error de de esta de esta edición de sopa saboreña hombres de que o se confiaron o le valió o por qué no no pierdo nada de todas maneras entonces no hay premio para que me voy a esmerar si al final sólo que sacar mi plato y ya con eso suficiente qué dice usted voló a quien escuchó diciendo el tipo de comentario así o que cree que no le hayan ponido puesto interés a todos diga diga los nombres diga los nombres qué digo don peli p no había visto qué más que más escuchaste con ese tipo de cosas y y y si le ha salido en caballo quién juan alguien más niepe qué digo bueno primero decir qué digo juan dijo que tampoco no había puesto y que por eso no iba a hacer bien las cosas y así le contaba de hora de la mañana que mal y pequeñas mira quién tiene atrás y a un ladito también y toque al desgraciado no vaya entonces entonces si la verdad que alcanzamos a escuchar ahí de que como que no había premio entonces para que le iban a poner tantos menos y en realidad era no más porque porque toca porque toca y porque por salir del compromiso porque si me dicen ah no eso no sirve uno siente feo aunque diga que no yo quisiera que diera esto es que no hemos inventado hoy por eso yo siempre quiero dar lo mejor porque que bueno pero yo creo así hasta yo me considero que no me quedo bien pero te considera que no te no te quedo bien porque fallaste en algo o porque diste y no tratar de sacar vamos a ver por qué me pusiste de interés pero no te vimos así como que bien concentrado haciéndolo como que me quede bueno que me quede bueno que que me quede para demostrarle a sí jajaja diablo porque no tomaste seriedad al caso lo que para que andaba yo confiado nada más de que ya sabía cómo hacer las cosas la cosa es de que cuando uno no sabe cuando es la cosa no cuando uno no sabe cuando no es la cosa ahí sí anda así miren pero como no haya estudiado ya vamos a ver ya he hecho las cosas pues ni el estudio te sirvió hoy jajaja fúrido le está a esto este hombrecito díselo lo que pude viejo y si tuviera feo vos te la comerías la comida la comida es señalaz a comer jajaja 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 no yo siento de que mire yo siento que esa sopa está riquísima de verdad le puse mero de verdad no me notaron ustedes pero si a cada ratito yo le decía a los bichos esta sopa yo voy a quedar el primero porque uno de esos y no es nunca dije yo de que es de pito nunca dije yo de verdad mire le voy a recomendar algo la sopa del diablo pruebe la de último porque es seguro curso vamos a ver paterna vos porque no le pusiste así como que un interés real pero entre los bichos pasa una cosa que entre todos nos apoyamos si es cierto cada uno andamos ay Miguelito le va a quedar bien si 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 alguien le va a quedar bien Josécito le va a quedar bien y ahora nos tranquilizamos y no peleamos nada de joder nada de joder y ahora mire era penitencia que le decía por su sobrenombre o sea que hoy no valía sobrenombre es que hasta eso agarrando juego vaya vamos a ver a usted que le pasó a don P porque a usted si le escuchamos el tipo de comentarios yo lo escuché y todas las mujeres lo escucharon y hasta y hasta la cátedra y cada vez que pasaba usted le decía tío Cesar tío Cesar pues si por eso pero eso es lo que quiero llegar yo que porque no le pusieron tanto interés la colchita antes sí sí como no vaya a qué le pasó a don P no mire fue así va la historia estábamos con pollo ahí va y le dijo pollo vamos a hablar de esa cosa no 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 ajá van a estar buenos los premios pero puedes agregarle algo vos le dije yo así va al premio le dije vaya entonces me dijo sí me déjame señora déjame estarle dando paja señora y le dije y le agregale un gatito chivo dijo un gatito el que gane vaya le dije hay que ponerle ganas le dije yo porque hay un gatito porque ahorita no hay premio para los hombres eso le dije yo y eso escuchó no hay premio para los hombres ahorita y por eso quizás nadie le ha puesto ganas le dije yo y como sabe usted que la señora fue la que dijo porque ella fue a decir allá yo le escuché se escuchaba para rando palimari pero después que nosotros andábamos ahí también usted andaba diciendo yo voy a poner 5 dólares de mi bolsa para que haya premio y que no sé qué 200 días ¿sabe por qué? porque yo me voy a llevar al primer lugar desde si yo y yo me lo voy a llevar ¿cómo le puedo llamar?